Hoy quise enviar una bendición allá afuera a todos ustedes desde el balcón de mi casa. Anoche estuve ahí viendo los fuegos artificiales. Espero que hayan pasado un lindo 4 de julio. Y quiero comenzar esta reunión entre ustedes y yo, dándole las gracias por todo el apoyo que me dieron en el programa de la semana pasada. Todos los miles de comentarios que habían en el programa. Quiero que sepan que yo leí cada uno de ellos. Yo fui y le di like a cada uno de ellos. Les envié los mensajes. Así que gracias. Gracias sobre todo a los que compartieron la transmisión. Y hoy aquí hay cabida para mucha gente. Muchas personas me pueden venir a visitar. Así que donde ponen los comentarios y dice share, ahí mismo que dice compartir, por favor, compartanlo con sus amigos. María, dame un bechito. María, yo quiero ¿qué? Una vueltecita. Ya lo sabía. Una vueltecita. Una vueltecita. María, es que tú no sabes el éxito que es preguntarle a la gente, ¿qué se va a poner María para el show? Sí, tú sabes que yo puse ese mensaje en las redes sociales para que ustedes me ayudaran cuál es el outfit o el atuendo que yo iba a elegir. Y les cuento que fue tan difícil porque mucha gente quería que me pusiera el verde. Por poco me pongo la mitad del verde y la mitad del azul. Claro, porque iban azul, verde, azul, verde. Pero bueno, después de todo, este fue el que más votos tuvo. Así que muchísimas gracias por elegirlo. Thank you very much. Ay, esa vuelta. Es bello María. Y quiero enviarle un besito a Miki, mi stylist, que ella me ayuda a escoger la ropa. Thank you, thank you very much. Y sabes también cuál es otra de las encuestas que se fue a reventar. Ya sé, ya sé. Más de 7 mil, ya sabes, ¿verdad? Ya sé cuál es. Para ver quién va a venir a visitarte a tu casa hoy. Yo les dije en el último programa que hoy venía a visitarnos una de las estrellas de Despacito. Entonces puse un post en mi Facebook, en mis redes, preguntando quién tú crees que es. Fonsi, tú piensas que es Zuleika o tú piensas que es Daddy Yankee. Y, ¿qué dijo la gente? Estuvo reñidísimo María, porque empezaban, Fonsi, no, Zuleika, lo siento Daddy Yankee. No fue con muchos votos. Bueno, pero vamos a revelarle. Sí, 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 revelamos. Les voy a revelar, les voy a revelar quién es la, ya dije, la, ya dije, la, la artista de Despacito. ¿Quién es? Ya, una, dos y tres. Zuleika Rivera, yes. Zuleika, quien va a estar con nosotros aquí hoy, nos vamos a divertir. Tengo deseos de darle un fuerte abrazo y voy a bailar con ella Despacito. Pero tienen que usar el hashtag Despacito para que María baile la canción. Se ponen Despacito, baila María y Zuleika. También le voy a decir a ella que nos dé cuál es el tip de belleza que ella tiene. Vamos a hablar del fenómeno de esa canción. Y le voy a hacer a Zuleika un test del amor. A ella y a todas las solteras que están escuchando hoy, que nos están viendo. A ver si tú estás lista para recibir el príncipe azul en tu vida. Y hablando del amor, la semana pasada sucedió algo bien interesante en el programa. Y fue que yo compartí con ustedes lo mucho que mi novio Richard me ha apoyado. Cómo es que ese hombre ha estado conmigo en todo momento en mi batalla con el cáncer. No se ha despegado un segundo. Un hombre que su esposa murió de cáncer de mama hace cinco años, pero él ha sido el guerrero más grande. Bueno, ¿qué sucedió? Que después que yo compartí todo esto, yo empecé a recibir comentarios en el programa pasado de mujeres que me decían, María, todas queremos un Richard, pero María, ¿dónde se consigue un hombre así? Bueno, hubo mujeres que me dijeron, que dijeron, ya no quedan hombres buenos, no quedan hombres como Richard. Y un momentito, yo hoy en el programa te voy a demostrar que sí quedan hombres buenos. Es más, te voy a decir que sí se puede conseguir un Richard. Conseguir un Richard es más fácil que la tabla del uno. Yo no siento, María, o sea, yo no siento mucho quebrar esa burbuja azul que tienes, pero ya no existe, María, no existe. Mentira, mentira, sí existen hombres buenos, sí. Es más, yo te lo voy a probar. Prueba, mira para acá. Te lo voy a probar. ¿Y sabes cómo te lo voy a probar? Esto es lo que voy a hacer. Vamos a hacer una encuesta, amigas, y yo quiero que todas las mujeres que sí creen que hay hombres buenos, tú vas a usar el hashtag, sí quedan. Ahora, si tú eres de esas mujeres decepcionadas en el amor, vas a usar el hashtag que dice no quedan. Así que sí quedan y no quedan. Y yo les garantizo, te garantizo que para el final del programa son muchas las mujeres que van a decir que sí quedan hombres buenos. Y les cuento que claro que quedan hombres buenos. El problema es que nosotras los espantamos. Así es. Es en el desespero de encontrar el amor. Porque ¿quién no quiere encontrar a su media naranja? Pero como queremos enseguida formalizar una relación, nos aceleramos. En vez de ir despacito, nos vamos a las millas, nos vamos a la velocidad de la luz. Y quiero que sepas que eso precisamente es lo que espanta a los hombres. Amigas, hay que ir despacito en el amor. Yo conozco mujeres, escucha esto, que en la primera cita salen con un chico y lo primero que le dicen es, Yo estoy cansada de jugar jueguitos. Yo realmente quiero algo serio. Yo realmente quiero algo serio. Cuando un hombre acaba de conocer una mujer, lo único que tiene en su cabecita es esto. ¿Cuánto tiempo me tomará llevarme a la cama a esa mujer? Sí, amigas, eso es lo que él tiene en la mente. Y nosotras andamos pensando que él tiene algo serio. Ay, déjame darme un sobrito de café, que estoy tan emocionada que hasta se me seca la boca. Se oyó todo, como lo sorbetíe. Entonces, amigas, nosotras tenemos que ir en el amor despacito. Hay que darse su importancia. De tu actitud, el hombre viene pensando que lo que quiere es irse a la cama contigo. La actitud que tú tengas es lo que va a determinar si ese hombre te empieza a mirar a ti en serio. Tú te das importancia, tú vas despacito. Y el hombre dice, guau, esa mujer se me hace interesante. Creo que a lo mejor quiero algo serio con ella. Y les digo sinceramente que esta filosofía de ir en la vida despacito. Yo escribí de esto hace ocho años en un libro. Y se los voy a mostrar. Este libro, ay, ¿dónde está mi libro? Acá está. Por acá tengo mi libro. Este libro, que se llama Pide más, Espera más y Obtendrás más, habla de las siete reglas para tú obtener lo que deseas en la vida. Ya sea que lo que quieres obtener es el amor, a lo mejor lo que quieres es obtener un negocio, lo que sea. Pero mira qué interesante, que esto lo escribí hace ocho años. Y mira la regla número dos para obtener lo que tú más deseas en la vida. ¿Qué dice ahí? Da poquito y despacito. Amigas, si tú no has tenido buena suerte en el amor, yo te garantizo que tú eres de las que te has desvivido, tú has dado todo, tú te has acelerado. Y a veces las mujeres lo hacemos desde el principio de la relación. Yo estoy segura que tú has oído de las situaciones en las que una mujer va a una cita amorosa y después que sale de esa cita amorosa, lo primero que hace es que le envíe un texto al hombre. Ay, qué bien la pasamos, ojalá que se repita. Amiga, nunca se le envíe un texto a un hombre, tú dejas que sea él el que se comunique contigo. Y si te preocupa que no te llame, no importa, porque significa que no era para ti. Pero de una vez y por todas, nosotras las mujeres tenemos que aprender a darnos puesto, tenemos que aprender a dar poquito y despacito. Así que, amiga, ¿qué está diciendo la gente en nuestras redes sociales? Ay, María, mírate, la verdad es que todo el mundo te está diciendo que qué bella te ves con ese suit. Mira, mándale un besito a Yanely Hernández, que dice que quiere que bailes despacito. Despacito, dice Yanely. Muchísimas gracias, Yanely. Déjame ver a quién más tengo aquí. Lévelo. Maribel Oblitas. Maribel Oblitas. Despacito, Mayra Pedrosa. Mayra Pedrosa, gracias corazón, thank you. Macarena Santos, mira la macarena. Macarena, no, pero despacito está más pegado que la macarena. ¿Para dónde vamos? También Chiquiti Cat. Están tocando la puerta. La puerta, la puerta, la puerta. La puerta, Dios mío. Llegó, adivina, ya. Ya, ya. Oh, Dios mío. Qué emoción. Zuleika está tocando la puerta. Y yo quiero que sepan que ella es una amiga. Me da una alegría tan grande que ella esté visitándonos hoy. Y yo voy a hablar con Zuleika, que ya no lo sabe, de algo bien lindo que ella hizo por mí, precisamente antes de mi operación. Así que vamos a darle la bienvenida a esta maravillosa mujer que está dándole vueltas al mundo con el nuevo video de Despacito. ¡Hello! ¡Hola, amor! ¡Qué alegría me da ver! ¡Mi guerrera favorita! Gracias por invitarme aquí a tu casa. ¿Cómo están? Entra, mira. ¡Qué bello! Todo el que llega a mi casa, yo le digo, mi casa es tu casa. Gracias, qué linda. ¡Te ves hermosa! ¡Me encanta tu casa! ¡Luca, yo! ¡Mira! ¡Tempacio! ¡Estamos aquí, ya viste! ¡Mira! ¡Tenemos aquí Despacito! ¿Cómo están? ¡Bien, bien! ¡Hola! ¡Mira! ¡Si tenemos aquí el video que... ¡No, y la música está que la gente está que ni nos oye! ¡Puesto! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo lo que quiero es que... ¡Dime! ¡Despacito! ¡Eso! ¡Mira que he practicado! Yo dije que a mí me gusta cuando tú haces algo así. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me estoy! ¡A mí no me cae! ¡Yo te hago despeinado! ¡No! ¡Te quedo divino! ¡Ahhh! ¡Mira qué hermosa bebé! ¡Estás hermosa! ¡Estás guapa! ¡Estás guapa! ¡Estás guapa! Ella es mi famosa social media girl. ¡Así es! ¡Te vamos a leer todo! ¡Venga! ¡Cuéntame! Y quiero que sepas que estamos hoy. Yo estoy celebrando la vida, amiga, celebrando el amor, celebrando el éxito de mi programa pasado y celebrando que te tengo aquí, así que quiero ofrecerte una champañita. ¡Ay, qué rico! ¡Quédate por aquí! ¡Ya! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Pero y esto! ¡Espérate! ¡Ay, la champaña! ¡Yo veo algo! ¡Mira producción me dejó cerrada la champaña y yo no sé abrir eso! ¡Richard! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Conocí a mi novio. Él es Richard. ¡Cuáceres! 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 En el evento que nos encontramos. ¡Cáceres! 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 ¡Cuáceres! 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 Hoy día es maravillosa y nos mantiene cercanos a pesar de la distancia a todos nosotros! Así es. Quería invitar también a mis seguidores. ¡Ay! ¡Invita a tus seguidores! ¡Share! ¡Verdad que sí! ¡Eso es fabuloso! Vamos a hacer esto. Cuando alguien como Zuleika comparte esta transmisión, esto es un éxito. ¡Cáceres! ¡Cáceres! ¡A mí me encanta! ¡Gracias! ¡Vamos a poner aquí! ¡Ajá! ¡Vamos a poner ahí! ¡Dale! ¡Sigan a Zuleika! Yo sé que muchos de ustedes la siguen, pero en Facebook ella aparece a sí mismo, Zuleika Rivera. Hay mucha gente que imita su página, pero ella es la que tiene el background rojo, ¿verdad? ¡Sí! Cuando ustedes vean a Zuleika Rivera ahí rojo, ahí le dan like a la página. Y en Instagram también, Zuleika Rivera. Entonces, ¡fabudosa! ¡Vámonos ahí! ¡Dale! ¡Uh! ¡Tres, dos! ¡Ay! ¡Vamos a peinarnos para que nos veamos bonitas! ¡Tres, dos, uno! ¡Y a limpiar la cámara aquí! ¡Dale! ¡La puedes poner! ¡A ver dónde la podemos poner! ¡Y a mí nos agarra! ¡A ver! ¡Dale! ¡Aquí para que nos veamos las dos! ¡Ay! ¡Dale! Acuérdate que tiene que estar para arriba de la cámara, si no, si no... ¡Ay! ¿Ahí tú crees? ¡Sí! ¡Ahí está chévere! ¡Dale! ¡Nos ayuda! ¡Por allá! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Mira! Ok, amigos. Mira, Zule, yo te quería decir... ¡Ay! Pero no está lejos para... Yo te quería decir, y tú a lo mejor... ¿No hay forma de ponerlo más de cerca? ¡Sí! 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 ¡Porque ahí está muy lejos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene que ser más de cerca! O... Bueno, lo que puedes hacer es que buscas el banquito que está allá y te sientas ahí y lo agarras un ratito. Ok, perdías eso. ¡Dale! ¡Estamos en vivo aquí, amigos! ¡Estamos en vivo! ¡Aquí se autoriza todo! Yo quiero que tú sepas que una de las razones que yo quería invitarte a mi programa, que para mí es especial, y a lo mejor tú no sabes esto. Uno de los días más difíciles que yo he pasado en mi vida fue en marzo 9, cuando a mí me operaron y me hicieron la doble mastectomía. Y tú no sabes que el día antes, marzo 8, yo recibí un mensaje hermoso tuyo. Y si tú te crees que yo no lo he guardado, aquí está. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Y mira lo que Zuleika me dijo. Y yo te juro que me tocó el corazón, amiga. Mira lo que Zuleika me dijo, puso, guerrera de la vida. Como motivadora que ha sido para tantas mujeres a través de todo el tiempo. No tengo ni la más mínima duda que esa palabra guerrera es tu segundo nombre. Voy a ti, mi reina hermosa. Dios contigo durante todo el proceso. Una vez más a demostrarte lo que somos y para lo que somos hechas. ¡Ay, baby! Y yo te juro que a mí me tocó el corazón porque fue como que tú enseñaste eso mismo. Yo sé que tú te das cuenta que yo soy fuerte y el tú enviarme eso. Y yo dije, ella es fuerte como yo. Sí, claro que sí. Por eso estamos aquí las dos hoy. Y estoy muy orgullosa de ti. Y esas palabras te lo juro que salieron de mi corazón porque así es como yo te veo. Desde el primer día que te conocí, las veces que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas y de hablar de personas, de amigas y encontrarnos en lugares distintos. Era una persona tan genuina, con una energía tan divina, tan positiva ante cualquier circunstancia en la vida. Tú estás muy segura, muy centrada. Y eso nos ayuda a todas las mujeres que estamos alrededor, que también pasamos situaciones. Y eso es lo que tú proyectas. Tú proyectas ese positivismo. Esa es una de las cosas tan lindas que todo el mundo sabe que tú eres una mujer sencilla. No importa todos los logros que tú hayas alcanzado, porque tú eres una mujer que en los últimos 11 años tu carrera ha hecho así. O sea, en el 2006 tú fuiste nominada Miss Universo. A lo mejor tú pensabas en aquel momento que ese era el logro más grande, pero tú has seguido creciendo. Que de hecho, yo quiero que tú sepas que hace 11 años atrás tú te veías hermosa, pero tú hoy te ves, dame 5, más espectacular que lo que te veías en esos tiempos. Y te voy a preguntar, ¿cuál es tu tip? No un tip largo, pero ¿cuál es como que tú crees que es lo que ha hecho que tú realmente, y te lo digo de corazón, tú hoy te ves más linda que lo que te veías antes? ¿Cuál es tu secreto de belleza? Ay, no, no. Yo... ¿Qué te podría decir? Yo diría que la vida tiene muchos procesos, muchas etapas. Uno crece, madura, las experiencias sobre todo, pero mi vida marcó un antes y un después cuando tuve a Sebastián José, cuando me convertí en madre. Fue algo muy impresionante, fue como si hubiese tenido una bandana puesta en mis ojos y de momento se cayó y vi lo que es el amor, o sea, la realidad de la vida, la motivación, o sea, son... Pues entonces yo creo que lo que tú estás diciendo es que el amor por tu hijo es lo que te ha hecho brillar ahora y tener esa aura tan bonita. Y, by the way, déjame decir que tu hijo está acabando, porque estoy enseñando a la gente aquí en pantalla, que tu hijo salió en la portada, amigos, de TV y novela. ¡Sebastián! ¡Sebastián José! Es un muñecazo tu hijo. Sí, Sebastián. Tiene una personalidad tan linda. Es muy alegre, muy simpático, sociable, cariñoso, educado. ¡Ay, no! Yo estoy enamorada, enamorada, pero enamoradísima. ¿Y tú crees que él va a seguir los pasos por el lado tuyo del estrellato o va a seguir como que para el basquetbol? Porque cada vez que veo fotos de él sale así de chiquitito como una bola de basquetbol. Sebastián es un caso que yo no lo había... Bueno, no lo había vivido, no lo había visto. Pero a Sebastián le fascina y le apasiona el deporte. Cualquier deporte puede... Es impresionante porque hay actividades para niños, juegos y cosas. Y yo le digo, papi, vamos a jugar esto y esto. Él prefiere a veces sentarse a ver un partido de baloncesto frente al televisor que ir a lo mejor al jardín a jugar o hacer otra cosa. O sea, que se ve que le corre por la sangre, así que seguramente... Se levanta, abre la puerta del cuarto y si ve una bola de baloncesto en el piso, lo primero es que la agarra y la lanza al canasto. Tengo un canasto en todos lados. Tengo uno en el baño, tengo uno en la cocina, tengo uno en el comedor, tengo uno everywhere. Me encantaría conocer a tu hijo. He visto fotos y es bella. Así que bueno, sabemos que tus logros, mis universos, ser madre, sabemos que tú estás sola con tu hijo. O sea, que tú eres la que estás echando que sola, pero you know what I mean. Sí, yo sé, yo sé lo que quiero decir. Tú eres la que tienes que estar ahí la mayoría del tiempo. Claro, él tiene muy buen papá. Lo que pasa es cuando uno está en la casa, uno está él y yo. Pero sí, sí, hacemos trabajo en equipo, excelente trabajo, pero entiendo así lo que quiero decir. Así que como madre has tenido todos esos logros, qué lindo. Tienes tu propia línea de traje baño, felicidades, me encanta. Es CK Swimwear. Has tenido tu propio programa de televisión también, que me encantaba participar en tu programa. Sí, sí, sí. Y ahora estoy contigo, qué rico. Otro de los logros más grandes en tu carrera ahora es el éxito tan rotundo que ha tenido Despacito. Despacito. Que quiero que sepas que tú eres, esto es lo que comenta todo el mundo, tú eres la modelo más vista en el mundo. Bueno. No hay otra modelo que la hayan visto más ojos que tú. Bueno. Y a nivel de alrededor del mundo, esto, voy a mostrar ahora una foto de un magazine en Italia. ¿Ah, sí? ¿Lo viste? Ah, en Italia, sí, 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 sí. Es que sales así, mira. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sales así. Yo hice estas fotos aquí en Miami precisamente para Italia. Esas fotos de un magazine en Italia. Sí, exacto. Espectacular. Sí. Así que la verdad es que uno, yo siempre digo eso, que como que en la carrera de uno o en la vida de uno, uno cree que uno llegó a un punto alto y ahí uno se da cuenta que hay un próximo. Que uno puede seguir hacia adelante si así mismo tú te lo propones, si así mismo tú lo quieres. Y yo en realidad quiero aprovechar esta champán para brindar primero por ti, porque estás aquí con nosotros, porque estás en Victoria, en Victoria. Ay, amén. Gracias. Gracias. Salud. Que me encanta, porque es un concepto distinto, espectacular. A la gente le fascina ese contacto directo y en vivo. Directo y en vivo, que ahorita la gente ya quieren hablar contigo, te quieren llamar, todo el mundo está. Y que sea todo un éxito. Salud. Un éxito. Que Dios te bendiga a ti. Amén. Que te colme de más éxitos y sobre todo mucha, mucha salud para Sebastián. Ay, Dios. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Saludo a todos ustedes también. Mira, tenemos... Mira que esta champañita la pedí especialmente para ti. Oye, te voy a decir algo que te quiero preguntar sobre Despacito. Y esto es una pregunta personal. Ok. Tú sabes que en el video Despacito, en el minuto 3.45, exactamente. 3.45. 3.45 al 3.45, porque es un segundo nada más. Ok. En ese minuto, en ese segundo, Fonsi te tiene agarrada por la cintura, tú estás encorvada hacia atrás. Ahí voy a mostrar la foto. Y entre las cadenas aquí al lado de la cintura, hay un tatú. Sí. Hay un tatú. Entonces, cuando tú fuiste en el mismo universo, no tenías ningún tatú. No. Y mi pregunta aquí va. ¿Eso es un tatú temporal que tú te pusiste para Despacito para verte más sexy? ¿O realmente tienes un tatú o no lo podemos decir? No se molesten conmigo. Yo soy una mujer que respeto mucho, obviamente, las decisiones de cada cual siempre y cuando no estemos poniendo en peligro ni la salud, ni la vida emocional, ni física de nadie. Entonces, me fascinan los tatuajes. Es algo que siempre me ha gustado. Entonces, ¿sí tienes uno? Tengo siete. ¡Oh, my God! ¿Ya tienes siete tatuajes? Ya llevo siete. Lo que pasa es que no se ven. La gente no lo sabe mucho. ¿Hay alguno que nos puedas mostrar? Ahora mismo, mira, te voy a enseñar el más reciente y para mí... Mira, los tatuajes no los hago por hacerlo, no los hago porque me gustó un dibujo y quiero plasmar un dibujo en mi piel, ¿no? Para mí, mi cuerpo es sagrado, es mi piel, es mi templo, lo cuido porque me amo a mí misma, amo todo a mi alrededor y quiero seguir disfrutando a plenitud de lo que se me ha dado, ¿no? Bueno, los tatuajes yo lo hago porque son etapas, personas o momentos que marcaron mi vida de una forma que nunca lo olvidaré. Te voy a decir que eso es lo que dicen. Yo no tengo ningún tatú, pero dicen que toda persona que se ha llegado a hacer un tatú, ese tatú tiene un significado muy grande en su vida y marca una parte. Claro. Y muéstranos cuál es el último... Bueno, pues el más reciente. El más reciente. Me lo hice aquí y dice... Muéstralo, qué lindo. Dice no fear. No fear. Qué lindo. Sí. No fear. ¿Sabes lo que significa no fear, amigo? No fear. No miedo. Enfrentar tus temores. Exacto. Y lo hice precisamente en la mano derecha, en la mano en la que... Y aquí es lo... En la mano derecha. Exacto. Esa es la que da el punto para que otra tenga miedo. En la mano en la que me siento... Y a qué es lo que tú piensas que tú y otras personas deberían no tenerle miedo. ¿Qué te inspiró a decir no miedo y para adelante? Exactamente. Cuando uno es madre, uno como mujer ya es sensible. Uno viene ya con una sensibilidad a un nivel muy alto. Y cuando uno es madre, es lo más hermoso, lo más maravilloso, pero también consigo vienen los mayores miedos. Miedos porque hay cosas en las que uno no puede controlar y hay cosas en las que sí puede controlar. Entonces, llegó una etapa en mi vida en la que me sentí... Con toda honestidad me sentí sola, con mucho miedo. Fue el momento en que me enfrenté al espejo y dije, eres madre soltera. O sea... Ay, mira que me va a sacar los sentimientos. Como una mujer tan bella como tú en algún momento se pudo sentir sola si nos hubiéramos enterado. Ay, venga para acá, venga para acá. No estás sola mamita, tú jamás vas a estar sola. Tú sabes que entiendo y tú sabes que cuando compartimos nuestros sentimientos, nos liberamos. Y lo más lindo es que cuando estamos vulnerables, hacemos una conexión con las personas, Zuleika. No seas miedo de llorar. 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 Porque eso es una de las cosas que más me conecto con la gente. El no tener miedo. El no tener miedo. ¡Eso! No se puede tener miedo a decir, ¿sabes qué? Miedo a decir tú sola. Miedo a morir. Miedo a que le pase algo a un ser querido. No podemos creer. Exacto. El no tener miedo. El no tener miedo. Te lo juro. Y aplaudo. Y eso lo aprendí en el camino. Porque tú no sabes ahora mismo como la gente está conectando contigo. Porque a veces creen que porque uno vive una vida de artista o de gloria, creen que todo es color de rosa. Y no se dan cuenta que nosotros pasamos los mismos miedos, los mismos dolores, los mismos sentimientos de soledad sobre todo. Y te digo que yo sé lo que es el sentimiento de soledad. Y lo he experimentado en mi vida. Y uno dice, ¿cómo tú vas a experimentar soledad? Y cuando uno experimenta soledad, es como que no importa cuánta gente haya al lado tuyo, tú te sientes solo. Yo sé, amiga, lo que es tener ese sentimiento. Pero nada. Es un proceso. Es un proceso. Y yo digo que las situaciones en la vida tienen que pasar. No hay casualidades. O sea, todo ocurre con un propósito. Y la vida, de cierto modo, te va enseñando en los cajones de tu vida, en los que todavía no has llegado o no te has desarrollado. Entonces, yo sé y supe y aprendí en todos estos años que yo tengo la capacidad para poder hacerlo. O sea, no hay... Esto no es un peso para mí. Entonces, en ese momento dije, ¿sabes qué? Porque no existe miedo. No hay miedo. No hay miedo a nada. No hay miedo al trabajo. No hay miedo a los sueños, por más grandes, por más fantasiosos, que a lo mejor la gente pueda... A veces, cuando uno dice, quiero hacer esto, la gente te mira como que... ¿Pero y esta? Ajá, ¿de dónde salió? Sí me entiendes. Como que suena muy grande. En realidad, uno no puede tener miedos en la vida. Los miedos te limitan. Los miedos te obstruyen. Los miedos te limitan a ser feliz. Sí. Y uno vino a este mundo a ser feliz. Y los miedos, tú sabes que es normal. Como suena cliché, pero es normal que tengamos miedo. O sea, es normal sentir temor porque cada vez que nosotros vamos a hacer algo, enfrentamos una situación que no la hemos vivido antes o que no sabemos cómo manejarla, vamos a tener miedo. Pero miedo significa, como decía Mark Twain, valentía no es la ausencia del miedo. Valentía es saber dominar y controlar tu miedo. Es controlarla, no es eliminarla. Exacto. Es cómo nosotros poder controlar nuestros miedos. Exacto. Bueno, pues, amiga... Pues ese es uno. Y de los demás, ¿qué te puedo decir? Sebastián, porque Sebastián es... Ah, porque ese es tu hijo, claro. Es mi bebé y es... Y te voy a decir que el que te pusiste aquí tiene la misma delicadeza que tiene este. Sí. Este tatú, la forma, la tinta que lo hace, lo hace con una forma bien delicada, se ve bien fino, muy delicado y con mucho caché. Sí. Dicen en nuestro país, ¿verdad? Sí. Pues mira, corazón, antes de que tú llegaras al programa, yo estaba hablando, le estaba hablando a muchas de las mujeres solteras que me siguen. Y entonces, eh... Tiré una encuesta. Ok. Porque Richard, tú sabes, mi novio maravilloso, yo he hablado de él en el programa y las mujeres dicen que no se encuentran hombres buenos así. Yo le dije, claro que quedan hombres buenos. Ja, ja. Entonces, eh... Yo lancé una encuesta a ver qué decía la gente. ¿Cuál era la encuesta? De que si quedan o no quedan hombres buenos. Así. Jasmine, ¿cómo va la encuesta? Claro. María, la encuesta va súper bien, creo que tú tenías toda la razón. La mayoría de la gente dice que sí quedan hombres buenos. Sí, claro. Y yo te voy a preguntar, ¿qué opinas? ¿Qué quedan hombres buenos? Definitivamente, y hay muchos. Ja, ja, ja. Ya hay muchos. Y yo lo que he dicho es esto, Zuleika, que quedan hombres buenos, pero nosotras a veces los espantamos. Totalmente. Entonces, yo estaba hablando, como estábamos hablando despacito, una de las reglas en mi libro dice que en el amor tú tienes que ir poquito y despacito. Totalmente. Porque si te aceleras, entonces nosotros en el afán de enamorar a un hombre, damos demasiado, nos desvivimos, vamos a las carreras. Es así. Y eso es lo que hace que espanta a los hombres. Claro. Pero hay un príncipe azul allá afuera para toda mujer. Para todas. Entonces, yo le dije a nuestra seguidora desde el principio del programa que yo hoy les iba a hacer un test del amor. Ok. Un test del amor es sencillo. Es como para saber dónde está tu conocimiento de los hombres. Uy. A ustedes y a ellas. ¿A mí o no? Sí, sí. Tú también vas a coger el test, pero es facilito. Míralas a ellas. Es más, te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo. ¡Míralas! ¡Míralas! Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Escuchen. Estas preguntas son más fáciles que las que te hicieron. Ay, gracias a Dios. Por lo menos. Déjame darme un traquito. Sí, sí. Un traquito. A ver. Esas preguntas. Para que fluyan las ideas, eh. Son fáciles. Son fáciles. No te preocupes. ¿Nos paramos por acá o nos quedamos sentadas? ¿Qué tú crees? Dígame, productor, entonces. Ok. Ok. Vamos a ver. Entonces, estas preguntas, no importa si contestas bien o mal. Yo tengo la contestación correcta porque yo soy la maestra. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué tú opinas. Digo, la abro. La abro. Ajá. Vamos a ver qué dice la pregunta. A ver. ¿Es apropiado que la mujer dé el primer paso si el hombre... Claro. Si el hombre no la da. Tú dices que sí. El primer paso, ¿a qué te refieres? El primer paso significa como que se conocieron, el hombre no hizo ninguna insinuación y tú vas, mira. No. No. Exactamente. Jamás. No. Una mujer puede coquetear. Sí. El paso que una mujer puede dar es este. Exacto. Exacto. Eso es una insinuación y si después de hacer eso el hombre no te invita, no era para ti. Exacto. Vamos a ver. O sea, llevas de una a una. Ay, Dios mío. Está bien, está bien. Dice, a la hora de elegir pareja, ¿cuál es la cualidad más importante que ese hombre debe de tener? Ay, hay muchas. Mira, yo hace poco estaba diciendo que yo le pido al universo demasiado, entonces tengo que empezar a eliminar cositas en la lista, ¿verdad? Porque yo sigo añadiendo, en vez de quitar sigo, ay, aquí va. Mira, yo creo que una de las cualidades que yo miro de primera intención, o sea, sin conocer la persona más adelante, ya luego pues uno va sacando cositas. ¿Cuál es? Pero yo digo que el hombre cuando es caballeroso, a mí me llama mucho la atención. Un hombre que verdaderamente sepa tratar con elegancia a una mujer. Te enamoré desde mi Christian, el hombre más caballeroso. Pero, está bueno que sea caballeroso, pero ¿qué tal si es caballero fincuernú? No, no puede ser caballeroso, lo más importante. Ay, no, no. Espérate, te voy a decir cuál es la cualidad más importante que yo considero a la hora de buscar pareja cuando tú estés buscando un hombre. Es un hombre que sea seguro de sí mismo. Sí, exacto. Un hombre seguro de sí mismo, te apoya en tus sueños, te deja crecer, no te cela, es lo mejor. Entonces... Hay que tener un poquito de cuidado con los hombres muy seguros de sí mismo. Ah, no, pero un hombre exageradamente seguro de sí mismo, lo que son son unos acomplejados, que quieren, acomplejados, que quieren entonces mostrar con su seguridad que son bien machos, que son bien inteligentes, pero eso es un inseguro. Exacto. Un hombre seguro se le nota flor de piel. Ok, vamos a ver, ¿qué más? A ver... ¿Qué es lo que más loco vuelve a un hombre de una mujer? Sí. ¿Qué es lo que más loco vuelve a un hombre de una mujer? Sí. Ay, esta, si le estás tan mal pensado. Siguiente. Tan mal pensado. ¿Digo la verdad o digo una mentira? Yo tengo la respuesta correcta. Vamos a ver si tú le pides. Ay, no sé, su personalidad, vamos a poner su personalidad. ¿Tú crees que eso es lo más que le importa un hombre de una mujer? ¿La de enfrente o la de atrás? ¿Cuál personalidad? Te voy a decir. Su corazón, como me dijo, como me dijo. Felipe hace poco su corazón, pero nosotros no tenemos culpa que hay algo obstruyendo el corazón primero. No, no, no. Te voy a decir qué es lo que más vuelve a un hombre loco de una mujer. A ver, dime por favor, a ver si yo puedo trabajar en eso. Es esto, es esto. Un hombre que tú lo hagas sentir importante. Tú le elevas el ego a un hombre y lo tienes comiendo de la mano. Y elevarle a un hombre es súper fácil. Con tan solo. Tú le dices a un hombre, ay, qué inteligente eres. Esa mujer es para mí. O tú le dices algo tan sencillo que tú le digas, ay, qué rico huele esa colonia. O sea, ya lo tienes. Algo tonto. Bueno, y si le dices a un hombre, qué buen amante eres. Ya. Ya. Eso tienes. Ya. No, sinceramente. El ego de los hombres es tan frágil que si tú se lo elevas, te lo echas al bolsillo. Hacerlo sentir importante. Claro. Eso es lo principal. Así que venga para acá, amiga. Mira. Ahí está el trabajo difícil. Agarre su champaña. Déjeme decirle que... Ay, me caigo. No, no, no. Que Zuleika pasaste el examen. De 3-1. De 3-1. De 3-1. Y cuando... Vamos a tomar las llamadas. Vamos a tomar las llamadas. La gente... Ah, sí. Tenemos llamadas. Venga, venga, venga. Vamos a sentarnos por aquí, Zule. Nos sentamos. Nena, pero es que tú te ves de show, Dios mío. Look at you. Vente, vamos a sentarnos por aquí. Qué lindo. Sí, mira. Tú te vas a sentarnos. Me está diciendo la productora que tenemos una llamada desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Mírate un momentito. Me voy a sentar acá para acá. Acá. Tenemos una llamada desde Puerto Rico. Me dicen que es una chica que es fanática tuya y fanática mía. Así que póngase esto. Ya tú sabes cómo es cuando las cosas son en vivo. Me tenían que llegar unos audífonos hoy, wireless. Ay, no pasa nada. Espérate. Este es el tuyo. Mira, mira, mira. Exacto. Entonces, una chica que nos quiere hablar desde Puerto Rico. Me dicen que se llama Daphne. Daphne, bienvenida. ¿Me escuchas? Estás con Zuleika y con María. Adelante. Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás, muñeca? Una alegría haberme comunicado con ustedes hoy. Ah. Estoy muy alegre de saludarte y decirte que desde hace muchos años te sigo. Soy tu admiradora. Eres una mujer luchadora, al igual que Zuleika, que admiro mucho. Estoy muy contenta de que esté invitada hoy. Y aprovechando el momento quisiera preguntarle a Zuleika. Tengo una hija que quisiera ser actriz, modelo, en un mundo tan competitivo como es este mundo donde ustedes se mueven. Bien, yo quisiera saber cuál sería el mayor obstáculo que ella ha tenido para llegar a donde está, o como dice María, la mayor batalla que ella ha tenido que enfrentar para poder llegar donde está hoy en día. Mmm, qué interesante. Sí, para tú poderle aconsejar a tu hija. Ella quiere decirle, nena, esto es lo que te va a esperar a ti. Ya. No, yo diría que el mayor obstáculo que un ser humano se puede poner es el mismo. O sea, los obstáculos te los pones tú. Y si en realidad tienes el deseo, tienes la pasión genuina de lograr un objetivo, no importa cuántos años pasen, no importa las circunstancias, no importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántas oportunidades, uno tiene que seguir intentando porque tienes que creer en ti. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que ella debe tener siempre en cuenta es confianza y creer en sí misma, en que ella lo puede hacer y que lo puede lograr. Si ella se lo cree, el mundo entero lo va a creer. Yo te voy a preguntar ahora que tú dices que si ella se lo cree, cuando tú fuiste a competir para mis universos, ¿tú fuiste al concurso así convencida de que tú ibas a ganar o con las inseguridades de yo no sé? Tú ibas, ¿dónde estaba la escala de seguridad tuya en ese momento? Porque siempre hay una duda, obvio. Claro, claro. Pero ¿dónde, del cero al diez, dónde estaba la escala de dudas? Hablando en términos de concursos de belleza, es algo que el jurado, uno nunca sabe qué es lo que está buscando en términos de belleza, ¿no? Porque ahí la belleza es tan relativa, o sea, hay de todos, hay belleza latina, asiática, hay de todo. Entonces, en términos de belleza, no podía decir sí, están buscando una latina, una puertorriqueña. Pero a mí me daba la gran seguridad de que yo estuve años y estuve nueve meses intensos trabajando en lo que era mi preparación para mis universos. Yo sabía que yo tenía todas las herramientas habidas y por haber para poder utilizarlas en el momento que necesitase utilizarlas. Exacto. Entonces, ya cuando uno en realidad va con una preparación, tú vas con la gran seguridad de que tu trabajo va a ser impecable. Exacto. Entonces, ya lo demás es el destino, es la decisión de las personas, es porque no estaba para ti, es porque... Yo trato de ver las situaciones tanto positivas como negativas, de a lo mejor no haber ganado en mis universos, por ejemplo, es porque algo más, o mi camino, había algo que en realidad era lo que me tocaba, ¿no? Total, total. Y yo siempre digo esto, que si tú te fijas en el momento más difícil... ¡Gracias, Dafne! ¡Muñeca! ¡Gracias, muñeca! ¡Thank you! Si tú te fijas en el... Perdona, Quique, en el momento más difícil, reflexiona ahora mismo, el momento más duro, el momento que uno dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Fíjate en ese momento y yo te garantizo que esa batalla es precisamente lo que hoy te hizo más fuerte, lo que te hizo más sabia. Si tú no hubieras pasado por ese momento, no seríamos o no eres quienes hoy. Así que... Quienes somos todos. Quienes somos todos. Por eso es que es tan importante a veces uno sentarse y analizar bien las situaciones desde diferentes puntos de vista y hasta de diferentes días, porque hay días en que uno se siente más sensible que otro. Así es. Pero es muy importante analizar las situaciones y no victimizarse ante las situaciones, porque todos pasamos, todos pasamos por nuestros momentos. Lo importante es cómo vas a enfrentar la situación y qué vas a hacer para tu persona. Y tú sabes que uno siempre lo que tiene que tener, si resumimos todo lo que hemos hablado, si lo fuéramos a resumir en una... todo eso que tú estás diciendo, de decir que tú puedes, todo lo que has dicho. Si yo tuviera que resumirlo en una palabra, es la primera sílaba de la palabra felicidad. ¿Cuál es la primera sílaba de la...? Fe. Fe. Exactamente. Todo lo que tú has dicho tiene que ver con fe. Yo defino la palabra fe como esto. Fe significa anticipar y esperar los mejores resultados. Exacto. Anticipar y esperar. Eso es lo que es tener fe. Yo anticipo y espero. Y adivina qué. ¿Sabes qué es lo opuesto a la fe? El miedo. Miedo significa anticipar y esperar los peores resultados. Cuando tenemos miedo, es porque andamos pensando que va a salir todo. Exacto. Lo único que hay que hacer en esta vida, amigo, es cambiar ese miedo, como dice aquí... No fear. Y tener fe. Exacto. Nena, qué alegría que te hayas compartido. Tú sabes que antes de irte, nadie se va de mi casa con las manos vacías o con el estómago vacío. ¡Ay, vamos a comer! Yo te preparé un antojito puertorriqueño que a mí me dijeron que a ti te gusta. Empieza con la letra T-E-M y se mueve. Adivina qué es. ¡Tembleque! Me encanta, lo amo. ¿Tú sabes que hace cuánto yo no como un tembleque? Vete, 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 vete. ¡Hace tiempo! ¡Mira, mira, mira, mira! Un tembleque no lo puedo creer. Venga pa' acá, venga pa' acá. Aparte, miren qué lindo. Venga acá, mira esto aquí, me lo voy a comer. ¡Miren qué chulo! Esto está súper lindo. Ok. Una. ¡Falté pecado! ¡Dos! ¡Y! ¡Mmm! 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 Dime que no está sabroso esto. Vamos a acabarnos de comerlos aquí para que nos despidamos al frente del agua con una vista hermosa. ¡Mmm! ¡Mmm! Me gusta la canelita. Está rico. Quiero decirte, y te lo digo de corazón, que espero que no nos comuniquemos únicamente cuando hayan momentos difíciles. ¡Claro que no! O cuando sean cosas de trabajo. Quiero que sepas que realmente mi casa es tu casa, amiga. Y yo de verdad te adoro, te admiro, mujer. De verdad que no sabes la alegría que tengo de estar aquí contigo. Y no solamente eso, tener cercanía contigo. O sea, tenerte como amiga. ¡Thank you! ¡Thank you! Eso para mí significa mucho. ¡Thank you! Así que, amigos, no se pierdan mañana a Zuleika en Telemundo en un nuevo día. En un nuevo día. ¿Ok? Y de un nuevo día, precisamente la semana que viene, adivina quién tengo en el programa, a Damari López. ¡Adiós! ¡Adiós! Así que le cuentas a Damari. A esta barita de Puerto Rico. Le vas a decir a Damari cómo es que yo trato a la gente aquí en mi casa. Ok. Ok, amigos, pues muchísimas gracias. La música está en ese día. Nos vamos despacito. ¡Hey! 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 La belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí... ¡Hey!